Música Desde hace un tiempo en el Paseo del Bosque se encuentran disponibles bicicletas para niños y adultos y carritos a pedal. Así te lo mostramos en la capital. Vinimos a disfrutar del aire libre, tomar mate y de paso a pasear un poco en bici. Me parece bueno, dentro de la ciudad de La Plata es algo lindo, estimula el andar en bicicleta y concentrarse con el casco, que muchos ciclistas no lo tienen. ¿Se va a animar a la vuelta en bici doble? Me voy a animar, por supuesto. Ahora la novedad es la incorporación de bicis eléctricas. Si no las conoces, te contamos que es una creación platense que se fabrica en nuestra ciudad. Lo primero que se intentó hacer es un cuadro novedoso, distinto a todas las demás bicis, en el cual tenga incorporadas las baterías, que es la que le dan la energía al motor para que sirva de asistencia al pedal, a la bicicleta. El usuario puede pedalear y puede acelerar al mismo tiempo. Cuando está cansado, acelera y cuando quiera hacer deporte puede pedalear. Esa es la principal novedad, es una bici eléctrica. Tiene asistencia por motor y con baterías. Ya podés probar las bicis eléctricas de manera gratuita y recorrer el bosque de una manera diferente. ¿Ya estás preparada para usar la bici eléctrica? Sí, ya más o menos me explicaron cómo era, así que ahora hay que probar a ver si sale. ¿Ya sabías de la existencia de estas bicis eléctricas? No, la verdad es que la primera vez que vengo y la probé recién hoy y no sabía que estaban acá. ¿Cómo es eso de andar en una bici que sale de lo común? La verdad que está muy bueno, nunca la había probado, siempre me intrigaba cómo era y sobre todo esta que es bastante moderna. Está muy bueno, cuando no te cansás directamente la acelerás, así que sí, me gustó, estuvo muy bueno. ¿Y cómo fue esa experiencia? Muy bueno, la verdad que nunca había subido, nunca había probado una bici así, la verdad es muy bueno. Bastante tranquila, velocidad y bien, no te asustabas nada, estaba bastante bien. ¿Recomendable? Sí, sí, muy recomendable, aparte es una experiencia buena para vivir. ¿Te pidieron algunos datos, tuviste que pagar algo para utilizarla? Te toman los datos, el nombre, el documento y dejas el documento. Y cuando terminás venís y lo retirás otra vez. Solamente eso, no hay que pagar nada. Para cerrar esta nota te traemos una buena noticia, porque durante los 15 días de las vacaciones de invierno se extiende el horario de uso de las bicis y los carritos. Tomá nota de los días y horarios, lunes a viernes de 12 a 17 horas y sábados y domingos de 12 a 18 horas. Soy valiente, en la vida suelto el freno, el presente me lo juego todo a pleno.